Muy bien, nos encontramos con Oscar Perrú, de la Asociación de Soldados Bajo Malvinas. Bueno, Oscar, indudablemente esta es la fecha para ustedes, ¿no? El 2 de abril es una fecha absolutamente especial. Bueno, quisiera preguntarte qué significa para ustedes, digamos que por ahí lo han vivido mucho más de cerca, que estuvieron bajo bandera, y cómo está la asociación hoy por hoy, si han logrado en definitiva los objetivos para los cuales empezaron a juntarse ya unos cuantos años en esta parte. Hola, Cristian, buenos días. ¿Cómo le va a vos y a toda tu audiencia? Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, a la radio, al canal, por brindarnos este espacio de poder expresarnos en una fecha tan especial como es el 2 de abril. Y vaya, ¿no?, que es un 2 de abril muy especial hoy, porque hoy no podemos expresarnos vivamente en la calle o en algún monumento o lo que sea. Hoy tenemos que estar dentro de casa y, bueno, esto es así. Se dio así, bueno, y de esta vamos a salir también. Bueno, es como decís vos, nosotros hoy hemos hecho varios videos a nivel nacional, se están haciendo todas las asociaciones para hacer una vigilia virtual, donde hemos mandado videos por todo el país y nos han mandado a nosotros también, de distintas asociaciones, de distintas federaciones que hay a nivel nacional. Nuestra asociación está trabajando duro y parejo en esto acá, porque estamos buscando nuestro reconocimiento a nivel nacional, a nivel provincial, y, bueno, y tenemos un buen diálogo con todos los representantes políticos y, bueno, y en los municipios no nos podemos quejar porque siempre han estado con nosotros los gobernantes pasados, los que han pasado en la otra gestión. Y, bueno, y en esta acá todavía con algunos nos conocemos y con otros no, porque, bueno, se dio esto acá y, bueno, no hemos podido tener un diálogo fluido con todos los intendentes. Pero sí, estamos trabajando junto con toda la asociación del Departamento Colón. Hay una comisión directiva que representa a esta asociación. Tenemos una personalidad jurídica, tenemos un contador, tenemos un asesor legal. Que estemos todos en reglas y en condiciones para seguir trabajando y estar siempre... que estas llamas siempre estén encendidas, que no nos olviden que nosotros fuimos parte de una guerra y estamos ahí para trabajar por lo que menos tienen y lo que por ahí no tienen la posibilidad de expresarse abiertamente. Oscar, ¿podríamos repasar la cantidad de excombatientes que hemos tenido en el departamento y la cantidad de soldados bajo bandera? Mirá, Cristian, tu pregunta es muy importante, porque en realidad todavía no se sabe bien cuántos soldados, cuántos combatientes hay a nivel nacional. Se habla de una cifra, se habla de otra. Acá en Entre Ríos, te soy sincero, no se sabe, todavía no hay un padrón exacto de cuántos soldados hay. Mirá, te cuento una anécdota. Hace unos años apareció un soldado que ni sabíamos tampoco que había estado en Malvinas, pero su silencio hizo que nadie se entere. El silencio de él y la familia por no querer hablar, por no querer recordar, y está viviendo en La Clarita. En La Clarita no voy a dar el apellido, pero está viviendo ahí. Es un combatiente que estuvo en Malvinas, tengo una amistad con él, lo llamo por teléfono, y hace cuatro años por ahí lo conocimos. Mirá, vos hace cuatro años, y recién conocimos que había un combatiente ahí. Con los soldados que estuvimos bajo bandera, movilizados, que somos los veteranos, nosotros no somos combatientes, quiero que aclaremos bien eso, no somos combatientes, pero sí somos veteranos continentales, como lo marca la ley. Tampoco hay un padrón exacto. En la asociación nuestra, acá del departamento Colón, tenemos inscripto alrededor de 220, 230 soldados que estuvieron afectados al conflicto de Vélico de Malvinas, movilizados con sus papeles, con todo. Pero hay mucho más, yo sé que hay mucho más, porque hay soldados que hicieron el servicio militar conmigo, en concesión del Uruguay, o con otros amigos, y no quieren saber nada de esto, o sea, se cerraron al olvido. O otros que por distintas razones no quieren arrimarse, o no quieren expresarse tampoco. Lo que pasa es que, en realidad, yo siempre digo que hay distintos carácteres de personas y distintas formas de ser. Algunos se cierran al olvido y otros queremos mantener vivas esta llama. Todos nos pensamos igual, es respetable, y bueno, yo te digo la verdad, yo, en el caso mío, llegan estas fechas tan especiales y lloro como un niño lloro, porque me trae muchos recuerdos, y a veces estos recuerdos que se unen con lo que pasó en Malvinas, con lo que pasó en el continente, porque los primeros heridos y los primeros fallecidos, los 17 primeros que murieron, murieron en el continente, y nadie lo dice a eso. Entonces, yo creo que la bala tiene que ser pareja para todos, y nuestros políticos, nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros familiares, tienen que investigar todo esto acá y ver la realidad de dónde comenzó todo esto acá. Esto no comenzó en Malvinas únicamente, más allá que respetamos totalmente y honramos a todos los combatientes, los que estuvieron en Malvinas, el mayor de los respetos a los que han caído ahí y a su familia principalmente. Por eso que es muy difícil esto acá, es muy difícil tratar de entender y de entender y de comprender y de investigar también cuántos somos a nivel departamental, a nivel provincial. Nosotros cuando hemos presentado un proyecto de reconocimiento que fue aprobado en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, fue aprobado por unanimidad, nosotros presentamos, hablamos con los diputados y senadores, que se abra un padrón a nivel provincial, como lo hicieron las demás provincias que reconocieron a sus soldados. Bueno, Oscar, un gran saludo para vos y el mensaje final que quieras dejarle a toda la teleaudiencia de Canal 10. Bueno, Cristian, el mensaje final quiero agradecer primeramente a vos por acordarte a todos los directivos y la gente de Canal 10, de FM Melody. Y bueno, un saludo a todos los que de una u otra manera siempre nos están dando una mano para mantener viva esta llama malvinera. Ahí en Villa Elisa tenemos muchos soldados que son parte de la asociación y siempre estamos trabajando en conjunto. Y bueno, decirle al pueblo argentino que una pena que hoy no haya banderas colgadas en la ventana porque es la manera de recordar, no recordar a los a mí, recordar a los 649 héroes que realmente son los verdaderos héroes que dejaron su vida por la patria, dejaron su sangre derramada en Malvinas. Y por la familia de cada uno de ellos también al respeto, el mayor de los respetos. Y a los combatientes que estuvieron en frente de batalla y que pudieron regresar. A ellos el más sincero de los respetos. Y bueno, a todos los veteranos continentales que somos nosotros, a toda la familia de cada uno, mandarles también un abrazo. A la juventud decirle que ellos son los encargados también, un compromiso jodido, ¿no? Son los encargados de mantener viva esta llama malvinera en las escuelas, en los espacios públicos, donde sea, donde sea. Pero no se olviden, les pido por favor que no se olviden de Malvinas, no se olviden de esta guerra que dejó una herida abierta de hace 38 años, de olvido, de olvido en algunas partes porque esto es así. En las escuelas, principalmente, yo sé que hay docentes en la zona de Villa Elisa que se preocupan mucho por la gesta de Malvinas, por lo que pasó desde el 2 de abril al 14 de junio. Estamos en guerra, hoy es el primer día y, bueno, el primero que falleció fue el general Chachino. Chachino dejó su vida por la patria y después fueron sucediendo una serie de cosas que fueron muchos quedando en el camino. Gracias a todos, viva la patria y sigamos unidos como venimos haciendo hasta el momento y no lo quiero igualar pero esto que estamos pasando es una guerra también que entre todos tenemos que salir. Quedate en casa.